Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Creadores de Patria y Vida recibirán la medalla de la libertad. Concedida por el Salón de la Fama de los compositores latinos, la medalla de la libertad reconocerá el impacto de la canción compuesta por el grupo de artistas cubanos que juntaron sus voces y talentos para dar voz a millones de cubanos que desean un cambio que traiga concordia, prosperidad y libertad para su país. La activista cubana Lissandra Góngora Espinoza firmó en un mensaje de audio enviado desde la prisión donde deberá estar 14 años por manifestarse el 11 de julio del 2021 en Guira de Melena, que la larga condena en su contra demuestra el temor del régimen hacia los opositores en el país. Las guerreras como yo no se rinden por tan poca cosa, con esa condena me dan a demostrar que ellos me temen más a mí que yo a ellos, agregó la mujer, quien es una madre de cuatro niños pequeños. Cubanos se enfrentan a funcionarios del régimen en Canadá. La protesta comenzó el sábado pasado en las semifinales del evento deportivo. Los exiliados cubanos gritaron fuera del local consignas como abajo Fidel Castro, abajo Raúl Castro, abajo el comunismo y póngase en a trabajar comunistas. Aseguraron a los funcionarios del régimen que cuando Cuba sea libre, todos los revolucionarios serán repudiados. Sin embargo, no recibieron respuestas. Los representantes del país comunista se mantuvieron en silencio hasta abandonar el local. Entre los representantes del régimen se encontraba el embajador de Cuba en Canadá, Héctor Igarza, y el presidente de la Liga Nacional de Voleibol, Ariel Sainz. El paquete de medidas anunciadas este pasado lunes por el gobierno cubano recibió fuertes críticas por parte de cubanos que expresaron su rechazo a la decisión de abrir la inversión extranjera en comercio interior, algo que según dijeron, confirma que el bloqueo en Cuba es del régimen comunista hacia el pueblo. La voluntad de retener en manos del Estado un sector estratégico para la creación y distribución de riquezas en el país fue considerado por algunos como indicador de las políticas económicas fracasadas del régimen cubano, empeñado en mantener ciertos monopolios en manos de los actuales gestores y gente de confianza para la cúpula dictatorial. El dólar, el euro y la moneda libremente convertible MLC alcanzaron precios récord en el mercado informal cubano este martes. El monitoreó sobre el valor de las divisas extranjeras, que hace el medio de prensa independiente el toque, indica que la MLC se coloca la cabeza a un cambio de 1 por 134 pesos cubanos. En segunda posición aparece el euro, con un valor de 132 pesos y en tercer lugar el dólar, con un cambio en el mercado irregular de 1 por 130 pesos cubanos, el valor que alcanzó este fin de semana.